Mi hija Mamá, ¿qué pasó? Es la emoción de la fiesta Tú sabes que tenía esta ilusión desde hace mucho tiempo, mi amor Perdóname, todo está bien ¿Me permites abrazarte? Sí, señora Ló No, no, no me llames así Llámame solo Aldo Bueno, mi amor, vamos a seguir bailando, ¿sí? Que siga la fiesta Gracias 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 Ay, mi amor, estoy tan cansada Es que bailamos toda la noche Sí, mamita, fue una fiesta increíble Y de verdad quiero agradecerte Por haberme dado la mejor y más maravillosa fiesta de 15 años Ay, mi amor, ¿qué no haría yo por ti si eres mi vida entera? Y siempre te agradeceré los sacrificios que haces por mí Te quiero mucho Amor Tu amigo Aldo me cayó súper bien ¿Por qué no te lo amarraste? Se ve que es un buen partido Ay, mi hijita Lo de Aldo y yo fue algo muy fugaz Mira, ya vete a dormir, ¿sí? Mañana platicamos Anda, López Ay, ya estamos Sí, porque estoy muerta Bailamos toda la noche Y no, y la agüetita pues ni se diga Parecía trompo Ya sé, a mi mamá le encanta bailar Ya, ya, vete a dormir Sí, mami, hasta mañana Anda, anda, ya Sí, subo Magencita de Guadalupe Morenita mía Por favor, que no pierda yo a mi hija Que Aldo se aleje Que no se sepa nunca la verdad Magencita de Guadalupe Magencita de Guadalupe Magencita de Guadalupe Ahora resulta que eso de la cenicienta es real Ay, qué bonita rosa De seguro mi mamá me la dejó como parte de las sorpresas Qué rosa tan padre Qué bueno que tuve mi fiesta de 15 años Es que no puedo creer lo que me estás diciendo Tienes una hija de 15 años Qué maravilla Sí, mi amor Yo de la sorpresa pasé a la alegría De saber que tengo una hija Que la vida nuevamente me está dando una hija Sí, es una bendición Porque desde que nuestra hija Diana falleció Nuestra vida ha sido muy triste y Pues yo no podía embarazarme Pero ahora la vida me está regalando una nueva hija Sí, pero no las está regalando los dos Después de todo lo que hemos sufrido Porque si es tu hija También será mía Sí, mi amor Marisol será nuestra hija Todos los chavos nos pusimos de acuerdo para ir al viaje Espero que tú también puedas ir Pues sí, claro que quiero ir Pero ya ves que mi mamá gastó mucho en la fiesta de 15 años Tú convence a tu mamá Ándale Imagínate Tú y yo Las olas del mar ¿No te gustaría? Pues de gustarme claro que sí Pero no sé si vaya a poder Ojalá sí se pueda Te juro que ya me imaginé contigo en ese paraíso tropical Haré todo lo posible Pero bien sabes que no depende de mí Tú convence a mi suegrita Al fin ella es súper buena onda Pues más bien se trata de dinero Así que será mejor que trabajes duro en la dulcería del cine Para que saques dinero para el viaje y podamos irnos Pues bueno Por ti yo hago lo que sea ¿Qué haces aquí? ¿Quedamos que íbamos a hablar? Sí, pero no aquí Mi hija puede llegar en cualquier momento Pues mejor aún Así se entera de una vez que soy su padre No, Aldo Te lo suplico Por favor no me hagas esto Vete después yo te busco No, no me voy a ir Te lo prometo Ya vino la plata ¿Qué pasa? Porque están discutiendo No, hija No estamos discutiendo No pasa nada Dile de una vez ¿Decirme qué? No, Aldo Por favor te lo suplico No lo hagas Que yo soy tu padre Yo soy tu papá Marisol No, mamá ¿De qué está hablando este señor? Mi papá está muerto No, yo soy tu papá ¿Eso es cierto mamá? Habla por favor No te quedes callada Dime que no es cierto Lo que este señor te está diciendo ¡Dímelo! Dime que no me has mentido Todos estos años ¡Dímelo! Marisol, perdóname, hija Ay, papá ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Mi amor, trata de entenderme ¿Qué quieres que entienda, mamá? ¿Que me mentiste? Toda mi vida ha sostenido La misma historia Hija, yo te prometo Que yo no sabía Usted no me toque No me dirija la palabra ¿Qué les pasa? ¿Por qué destrozan mi vida De esta manera? Marisol, por favor Mi amor Déjame explicarte Hija Ella estarás contento, ¿no? Ella es mi hija Y quiero que viva conmigo Pero yo no quiero Quiero que te larguen De nuestra vida Y de mi casa ¡Que esperes! ¡Lárgate! Mi amor, qué bueno que llegas ¿Qué pasó? ¿No trajiste a Marisol? Las cosas no están saliendo Como pensábamos Pues tienen que salir Porque Marisol es nuestra hija ¿Entiendes? Nuestra hija Tranquila, mi amor Apenas hoy Marisol Se enteró que soy su padre Mira Vamos a darle un tiempo Para que asimile las cosas Sí, pero yo ya quería Estar con ella Verla Abrazarla Lo sé, lo sé Pero aquí poco a poco Tampoco va a ser fácil Que Dolores nos dé Así a su hija Pues no me importa Tienes que convencer a esa mujer De que vamos a convivir Con nuestra hija Y es nuestra hija Ay, pues qué bien Que tengas papá En lugar de andar de azotada Deberías de sacarle provecho ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Ay, pues no seas babas A él le puedes pedir el dinero Para ir a Cancún Claro, pues como anda Con la cuarenta en las patas Va a querer complacerte Y sin problema Te va a dar el dinero, ¿eh? La verdad a mí no me late Eso de traicionar a tu mamá Ella es súper buena onda conmigo Pero eso de tu papá Es buena idea Para obtener el dinero del viaje Ustedes preocupados por el viaje Y yo demasiado triste Porque mi mamá me mintió Ay, pues es que siempre Hay que verle lado positivo A las cosas Tienen razón Podría sacarle provecho A la situación Pues sí, chiquita Imagínate La playa El mar Las olas Tú y yo juntitos Ay, ya van a empezar Demeloso Espérenme aquí ¿Qué haces aquí? Hija, este Quisiera tener la oportunidad De conocerte De estar contigo Está bien Te voy a dar la oportunidad De que convivamos ¿De verdad? Digo, está bien Es maravilloso No sabes la ilusión Que tengo De que podamos convivir Como padre, hija Sí, bueno Pensándolo bien No está tan mal Tener un papá Ahí vas a tener El mejor papá del mundo Eso te lo garantizo ¿Qué te parece? Si para empezar Vamos a mi casa Te presento a mi esposa Y comemos juntos Sí, está bien Bueno, vamos Te va a encantar Ven, pasa No te sientas apenada Pasa Esta es tu casa Gracias, señor ¿En qué quedamos? ¿Me ibas a llamar solo Aldo? Sí, gracias Aldo ¿Con quién vienes, mi amor? Pero qué jovencita tan hermosa Ella es Marisol Mi hija Qué canto de niña eres Mucho gusto Yo soy Patricia Mucho gusto, señora Ay, no Dime Patricia No me hagas sentir Como una anciana Justo hice unos cortes argentinos Que te van a encantar ¿Tienes hambre? Sí Bueno, pues ya comamos Vamos Qué bonita casa Qué bonito está todo Y todo será tuyo algún día Porque nosotros no tenemos hijos Pensé que sí tenían Ha sido muy doloroso para nosotros Tuviste una hermanita Se llamaba Diana Pero murió de leucemia Pero, pues ven Vamos a comer y te seguimos contando Mira, yo conozco a mi nieta Es impulsiva Pero vas a ver Cómo va a terminar Por comprenderte Si supieras lo que sentí Cuando Aldo le dijo Que era su padre Yo sentí Que mi mundo Se caía en pedazos Pues es que Las verdades Difícilmente Puedes enterrarlas Mija Yo lo sé, mamá Yo lo sé Mira, hasta le hice Sus chiritos rellenos Que tanto le gustan Yo quiero que sepan Que ella Es todo mi corazón Que la amo, mamá Y que nada entre ella Y yo va a cambiar Y así será, hija Así que tranquilízate Ay, mejor mira Vamos a disfrutar Qué buenos están los chiles No, mamita Estoy muy preocupada Mi hija ya tendría que estar aquí Desde hace una hora Y no ha llegado Ay, porque ha de andar Con sus amiguitas O noviando con Gustavo Ay, no, mamá Mejor le habla a su celular, ¿no? Sí, mejor Y ese día Le escondimos a Gustavo La ropa Ah, eres tremenda Así era yo de adolescente ¿Qué onda, mamá? Marisol Hijita Mira, tu abuelita y yo Te estamos esperando para comer Mi amor, ¿qué pasó? Ay, mamá Perdón Se me olvidó avisarte Que no voy a ir a comer allá ¿Cómo que no vas a venir? Pues, ¿en dónde estás? En casa de mi papá ¿Con tu papá? No, no, Marisol No, Marisol Tú no puedes Sí, sí puedo Porque es mi papá Y vine a comer con él Y su esposa Así que no te vayas a enojar, ¿eh? Y luego te hablo Era tu mamá Seguramente se enojó Si lo hizo Pues ya se encontentará En ese caso Pues sigamos platicando Pero, a ver Cuéntanos ¿Cómo se hicieron novios Gustavo y Gustavo? Ah, bueno Pues, eso es una larga historia Pues, vamos a la misma escuela Y... Te lo dije Mi mamá Te lo dije Mi hija no iba a tomar Con buena actitud Lo de su papá Ahora resulta Que está con él Me extraña de Marisol Así verás Cómo se le llenó la boca Para decirme Que estaba con su papá Hijita No hay que perder Los estribos Piensa que en un Terrinche de Marisol Sería capaz De irse con Aldo Yo lo sabía Mamá Yo lo sabía Mi instinto de madre Me lo decía Algo No estaba bien Aldo va a intentar Quitarme a mi hija Mamá Yo lo sabía ¿Cómo es posible Que Aldo haya regresado A nuestras vidas? Estaba yo también Sin saber nada de él En este momento Voy a hablarle a Marisol Voy a decirle Que me mande su ubicación Mamá Al rato llego Ya te dije Que estoy con mi papá A mí me importa Un cacahuate Con quien estés Me mandas tu ubicación Porque ahorita mismo Voy a ir por ti No, no te voy a pasar nada Cuidadito me cuelgues Porque si no tú y yo Vamos a tener un problema Muy serio Uy, está bien Te la voy a mandar Mamá Ya me llegó la ubicación En este momento Voy a aclarar este asunto Con cuidado hija Marisol 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 Agarra tus pasos Porque nos vamos No te la puedes llevar Aldo también tiene derecho A convivir con ella Porque Marisol es su hija No, y no me voy a ir Yo quiero estar con mi papá Además ya me dijo Que me va a echar La mano con el viaje de Cancún Ya basta Este señor no es tu padre Pero tú dijiste que sí Claro que soy el padre de Marisol Lo que pasa es que no soportas Que me quiera ganar El cariño de mi hija Padre no es el que engendra Padre es el que cría El que educa Que está al lado de su hija Si yo no he estado con Marisol No ha sido por mí Sino porque tú me ocultaste La verdad de su existencia Dolores Deben entender Usted no tiene vela en este entierro Por favor váyanse Patricia es mi mujer Sí, pero ella no tiene por qué Meterse en las cosas de mi hija Marisol Vengo a decirte la verdad La familia de este señor Me pagó para que yo te abortara Si lo recuerdas, ¿verdad? Ya deja de llorar Ahora tenemos que ponerle fin a esto Es que no sabemos cómo Pero otras cosas bien que supieron Cómo hacerlas Toma estos billetes Con esto bastará Para deshacerse del problema Toma Con esto Nos vamos a deshacer del problema Tómalos Y deja de llorar Discúlpeme señora Pero no puedo No puedo hacerlo Ya lo pagamos Por eso mi hijo te dio el dinero ¿O qué esperabas? ¿Que te lo ibas a quedar? No Y no importa que lo hayan pagado Yo quiero a mi hijo Pues no No vas a tenerlo Le gusto No lo voy a tener Entonces No contarás para nada con nosotros Y yo para que quiero gente como ustedes Que no sabe apreciar la vida Adiós Yo nunca supe que ¿Qué? ¿Que había abortado? ¿Eso te dijo tu madre? Sí, eso me dijo Por eso nunca más te busqué Y si cuando tenía a mi hija en mi vientre No la querían ¿Cómo voy a creer que ahora sí la quieran? No, es que tú no sabes Yo también perdí una hija Se murió ¡Mira, es un asunto de ustedes dos! Que mi hija no la metan en esto Lolita, por favor, rectifica Mi mamá tiene razón No, 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 no Usted me quiso matar Entonces nunca podrá ser mi padre ¡Hija, por favor! Vámonos más No tenemos nada que hacer, a favor Qué bonito es estar todas juntas en familia Claro que sí, mi amor Porque esta es nuestra familia Y siempre vamos a estar unidas Y tu abuelita y yo te tenemos una gran sorpresa ¿En serio? Como tu abuelita y yo sabemos que tú eres muy buena hija Pues juntamos esfuerzos y vamos a pagar en abonos Tu viaja... ¡Nosarito 선생님! ¡No la voy a creer! Gracias, te eres la mejor ¿Escucharon eso? ¿Sí? Gracias, mamita Por todos los sacrificios que haces por mí Tú no tienes nada que agradecer ¿Sabes? Desde que estabas en mi vientre Yo ya te amaba con todo mi corazón Sabía que la vida sin ti No tendría sentido Gracias a ti, hija Porque hiciste realidad el sueño De mis 15 años Gracias a ti, mi amor Porque no te perdí Gracias porque estamos juntas para siempre Tú nunca vas a dejar de ser mi mamá Ni dejaré de reconocerte Como la autora de mis días La que me cuida Y la que da todo por mí Te amo, mamá Yo también te amo Son miles y miles de niñas mexicanas Que por ignorancia, por falta de cuidado y de información Quedan embarazadas antes de los 15 años Hoy esto se llama embarazo precoz Todavía nos cuesta muchísimo trabajo hablar de sexo Una niña informada, aunque tenga 10, 12 o 14 años Siempre va a ser una niña protegida La información y la comunicación sexual en nuestras familias Es necesaria en los tiempos de hoy Donde todo ocurre de manera vertiginosa Ojalá y el índice de embarazos comience a ser menor Para que ninguna jovencita pierda sus 15 años Y luego sean los 15 de mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!